ay ya belleza tú que haces ahí en la cama sentadito sin hacer nada para nada en esta casa para la cama hermana esperate un momento hermana imagínate fui a la tienda con este sol caliente compré la comida la hice trapea ahí afuera y ahí se los quehaceres de allá de la sala me falta en el cuarto pero estoy descansando un momento por favor gente yo diría que haces todo lo que hice aquí en la casa pero tú no haces nada pero muévete porque arregla la cama necesito a costarme hermana yo no entiendo tú por qué me tratas así si yo desde que mi madre falleció todos los quehaceres de que quiero escuchar siempre te andas quejando y eso me aburre limítate a lo que te toca arregla la cama y listo bueno está bien y para ver si de eso no se va a ver así o quiere que te enseño pero hermana no entiendo que te sucede conmigo estoy ayudando que me tratas así no dije nada tú no haces nada es decir no así es que se barre bueno voy a hacer esto que mi hermana no se dé cuenta para que no venga qué inútil no sé ni limpiar el baño un niño de 10 años va a ser mejor que tú hermana pero si lo estoy haciendo bien no te das cuenta mira a ver está limpiecito limpiecito ni que nada porque me doy cuenta es que no lo está haciendo bien que no estoy cansada dios mío me toco muy fuerte que extraño será mi hermano sabes por qué tú no sirve eres un adoptado no me trates así yo si quisiera que tuviera nuestra madre aquí ella nunca le quiso decir la verdad no me ganes nada tengo rabia toma inútil hermana pero o sea no entiendo por qué me das esto mira tú compara tu comida con la mía porque eso es lo que mereces es un adoptado por eso pero hermana o sea porque si es con lo mismo yo no sé qué está pasando aquí últimamente me ha dado cuenta que le pasa diciendo adoptado a nuestro hermano y él no está adoptado voy a decir la verdad lo voy a decir ya está bueno aquí la adoptada es ella ¿cómo así de qué estás hablando? si es la verdad tú eres adoptada mis padres te acudieron con mucho amor y no es para que trates así a nuestro hermano nosotros te queremos mucho y yo quede a cargo de ustedes y yo quiero cumplir como no soy tan diferente a ustedes es de diferente color ojalá eso te ayude a recapacitar porque si eres adoptada pero eres nuestro hermano mi hermanito y yo te queremos